Hola, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo, por aquí me presento, yo soy Brenda Y la verdad es que este video me tiene muy emocionada Porque te quiero compartir el trabajo de 4 personas Que me ayudaron a tener fotos en flores de zempasuchi La verdad es que hace mucho, pero mucho tiempo Yo quería unas fotos donde estuvieran sembradas muchas flores De zempasuchi y al fin este año es cuando pude hacer esas fotos Pero para que estas fotos quedaran bonitas Pues realmente no era algo que yo pudiera hacer sola Así que para eso pedí ayuda de varias personas Y bueno, la verdad es que el trabajo de todas estas personas me gusta mucho Y es por eso que te los quiero compartir Y bueno, les cuento un poquito Estuve trabajando con 3 fotógrafas y una maquillista Fueron 2 sesiones diferentes Y primero te voy a compartir la que hice primero Esta es con una amiga mía que se llama Kari Y bueno, realmente el trabajo de Kari me gusta mucho Porque con ella ya había hecho sesiones antes Y me encanta porque se adapta a lo que tú quieres Entonces eso me gusta muchísimo Y bueno, a Kari le conté la idea que yo tenía de tomarme fotos en flores de zempasuchi Y a ella también le agradó Entonces nos pusimos a buscar lugares y encontramos dos Pero el que ella encontró está más cerca de donde nosotros vivimos Entonces fuimos al lugar que ella encontró Y la verdad es que ese lugar era muy parecido al que yo había visto Nada más que la distancia sí era mucho más Entonces decidimos hacerlas en el lugar que ella encontró Y bueno, así que vamos al pasado Y te voy a enseñar un poquito de esa sesión de fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, prácticamente aquí ustedes están viendo dos minutos de esa sesión Y bueno otra cosa que me gusta de Kari es que cuando te está tomando las fotos pues como que no sientes tanta pena Como que hay esa confianza y te haces sentir bien, o sea como que te estás divirtiendo No solamente te estás tomando la foto sino que también te estás divirtiendo y eso me agrada mucho Y bueno el día que yo estoy grabando esto ya tiene casi una semana de que me tomé esas fotos con Kari Y bueno el maquillaje que yo estoy usando yo lo hice, pedí el vestido prestado, ese vestido me lo prestó mi tía Entonces el traje me lo mandé a hacer, esa era para otras fotos pero esas fotos ya no se pudieron hacer Entonces el traje de calabra también lo adapté para estas fotos Y bueno entonces ahorita te voy a enseñar algunas fotos ya como el resultado final de lo que hizo Kari Y realmente yo me quedé encantada con las fotos, siento que son súper súper bonitas Y bueno así que vamos a verlas Y ahora para esta segunda sesión le pedí ayuda a una de mis amigas que es maquillista Aquí yo tenía ganas de hacer algo diferente, algo que no fuera tan mío sino que ella experimentara en mi cara con algo diferente Porque si bien yo no me dedico al maquillaje entonces hay muchas cosas que no sé hacer Entonces quería que alguien me ayudara e hiciera algo diferente en mi cara El maquillaje que me hizo ella lo eligió y bueno la verdad es que el maquillaje que me hizo Male me gustó mucho Realmente fue como una sorpresa porque solamente yo dejé que experimentara en mi cara Yo dije esto me va a gustar, no sé qué vaya a hacer pero sé que va a estar bien Y prácticamente así fue el resultado de este maquillaje, me gustó bastante Y bueno te voy a compartir un poquito del proceso sobre el maquillaje que me hizo Male Y bueno este proceso del maquillaje no es un tutorial porque nada más lo grabó mi hermana Y realmente muchos de los productos que estoy usando Male yo no los conozco Porque Male tiene muchísimos productos que ni siquiera conozco Entonces no quiero darles información que no conozco Entonces yo les puedo decir que son unos productos y terminan siendo otros Porque no los conozco así que simplemente vamos a ver un poquito del proceso de ese maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno la verdad es que me gustó mucho la idea de usar un pupilente y la coronita y ese tipo de cosas Todo, todo, todo fue idea de Male yo solamente fui y dejé que hiciera conmigo lo que ella quisiera Y realmente me gustó mucho, mucho el maquillaje Y bueno una vez que ya teníamos el maquillaje ahora sí le pedimos ayuda a dos fotógrafas para que me tomaran más fotos en Zempasuchil La verdad es que esta idea me gustó mucho porque fue la idea de Male, ella no me había dicho dónde nos íbamos a tomar fotos Entonces ya platicando con ella porque este lugar también era sorpresa para mí Y resulta que era también con flores de Zempasuchil Pero el lugar que Male había elegido pues estaba un poco lejos, estábamos a media hora Y aunque eso se puede decir que no es una distancia tan tan larga para nosotros, sí lo era Porque esta sesión de fotos la hicimos cuando cambió el horario Entonces nos estábamos quedando sin sol Cuando nosotros hubiéramos llegado a ese lugar ya no tendríamos hoy para algunas fotos Entonces decidimos ir al lugar que yo ya conocía con mi amiga Kari Porque estaba más cerca Y me gustó porque Male me dijo Ah yo no sabía que tenías fotos en flores de Zempasuchil Y pensé que te iba a gustar la idea Y a mí realmente ese comentario me gustó mucho Porque entonces Male se esforzó en buscar un lugar que pensó que a mí me iba a gustar No solamente que le gustara a ella y prácticamente así fue Simplemente que pues no pudimos hacerlo en el lugar Porque realmente fue mi culpa Yo llegué tarde al maquillaje Entonces eso atrasó todo Pero pues yo estaba trabajando Entonces salgo de trabajar a las 3 Entonces de ahí pues nos quedamos sin mucho tiempo para fotos Y bueno entonces te voy a compartir un poquito sobre el proceso de estas fotos con Majo y Ana Karen Realmente me divertí mucho también esta sesión Aunque fue en el mismo lugar Realmente siento que las fotos salieron muy diferentes Ahorita que estoy grabando esto todavía no veo las fotos Pero realmente sus ideas me gustaron mucho Porque aquí se logra ver que puedes sacar muchísimas muchísimas fotos Cambiando algunos elementos Yo en esta sesión ya ni siquiera me dio tiempo de cambiarme Entonces la sesión de fotos fue con el pantalón de mezclilla que yo traía Y una playerita negra Yo planeaba usar como que unas botas, unas mallas negras y una falda Pero no había tiempo porque el sol se nos iba Entonces con este tipo de ropa hicimos fotos que siento que estuvieron súper padres Debo de ser sincera en este momento todavía no las veo Pero siento que están súper bien Porque ya estuve viendo fotos que hicieron ellas dos En otras sesiones, en otros proyectos completamente diferentes Y me gustaron Entonces realmente estuve emocionada por ver estas fotos Pero bueno, mientras te voy a enseñar el proceso de estas fotos ¡Suscríbete! 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 Y bueno, el día que tú estés viendo esto Yo también ya habré visto las fotos que me tomaron ellas dos Y te las voy a estar dejando por aquí Antes de terminar el video le quiero dar las gracias a todas las personas que se involucraron Para que yo pudiera tener mis fotos con flores de Zempasuchil A Male que me ayudó a maquillarme A las tres fotógrafas A mi hermana que me ayudó a grabar todo este proceso Que era la que me ayudaba a cambiarme A mi tía que me prestó el vestido Porque pues no conseguí un vestido de novia Entonces muchísimas gracias a todos ellos Ya por fin tengo unas fotos con flores de Zempasuchil Y pues nada, espero que este video te haya gustado Si quieres conocer un poquito más del trabajo de todas estas personas En la descripción del video te dejo los links para que vayas directo Y cheques el trabajo de cualquiera de ellas Y bueno prácticamente esto es todo por el video de hoy Yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Y por cierto también gracias a ti por estar viendo este video ¡Suscríbete al canal!